¿Qué onda banda? Pues hay frío, pero estamos grabando, estamos locos. Saludos, saludos, estamos haciendo el video de set de la mala. Prepara tu toalla que nos vamos pa' la playa. Saca, saca, destapa la caguama. Yo sé que tú andas con Chela y con Juana. No te hagas el tonto, no hagas como si nada. Y dile a tu mamá que no vuelves hasta mañana. ¿Quién diría que me iría todo el día de pasadilla escuchando a la bichota y vi con mi Rosalía? ¿Quién diría que me iría todo el día de pasadilla escuchando a la bichota y vi con mi Rosalía? Y de repente, solo escuchaba que decían que ya era casi medio día. Redispara lo que venía. Que les pase una cerveza porque ya se brasearía. Estamos alterados, la rompimos. Tú sabes que estamos locos. Ya te la sandwich. ¡Ya te la sandwich. Gracias por ver el video.